... Llegó a Bolivia el 14 de febrero de 1987. La decisión nos hizo esperar, cuando alguien le habló de venir a La Paz para jugar en The Strongest. Precisaba un arquero con Galarza, necesitaba un arquero que venga para ser suplente de Galarza. Y en Paraguay este señor, este empresario me conocía porque sabía que yo tenía mis parientes, soy mitad boliviano, siempre lo digo. Tenía mis parientes, mis tíos, la mitad de mi familia estaba aquí en Bolivia, entonces pensando también que eso iba a facilitar aquí para mi estadía, aquí en Bolivia. Los primeros recuerdos tienen que ver con Manny. El paraguayo quedó impactado con la naturaleza del escenario atigrado. El hermoso estadio y el paisaje que lo rodea era bellísimo. Y conste que cuando eso, en esa época no había construcción, estaba el estadio y no había muchas casas, no había mucho movimiento por ahí. Inclusive me acuerdo que después del primer año que he jugado yo aquí, Don Raffo, el final querido Don Raffo, me dijo, Te voy a dar un consejo, Miguel, ¿por qué no compras un terreno aquí en Achumani? Esto va a ser, acuérdate de mí, esto va a ser un lugar, una de las mejores zonas de La Paz. Yo miraba al paisaje, era desolador, era el estadio hermoso y que no estaba acabado cuando eso, pero era vacío y yo sabía la historia de que venía el río y se lo llevaba todo. Y en realidad que era bien barato en ese tiempo. Y yo dije, no, no, estamos muy lejos, ¿qué va a ser? Y eso sí, hasta ahora me arrepiento. El golero tuvo una buena época, tanto que estuvo cerca de llegar a la selección, pero una tarde desafortunada cambió toda su vida. Recuerdo que casi minuto a minuto. Ese día, estábamos comentando que me habían hablado para mi posible convocatoria a la selección. O sea que estaba feliz, estábamos ganando, me acuerdo, tranquilamente. Y un balón que entra con... Venía dominando Zavala, que parecía que yo no pudiera alcanzar, pero tenía un estado físico, tenía un... Te digo, me estaba cuidando como nunca, me sentía ágil. Que he salido y al darme cuenta ya estaba frente a él, ya ni yo podía parar. Hasta inclusive me estaba pasando la pelota, porque por eso tuve que agacharme ahí. Y no he cuidado mi cara, porque ya he llegado tan rápido que el balón ya lo tenía ahí abajo. Me caí al suelo, porque estaba consciente. Y lo primero que he visto fue la cara encima de feo, de... No me acuerdo quién fue el primero que vino, de Francis Kini. Que lo veo así y... Cuando me ve, o sea, yo lo miro y su cara de asustado, de miedo, de asombro. Y bueno, ella dije que ya me pareció ahí que era algo malo, que era feo lo que estaba pasando. Fue el final de sus sueños futbolísticos. El golpe fue tan duro que costó asimilar. He estado como un año deprimido, bajoneado, como es lógico, porque te digo, se me trunjó mi carrera. Por la gravedad del accidente, el consuelo llegó rápido. Los diagnósticos iniciales eran alarmantes. A Dios gracias está él a nuestro lado, porque realmente el momento que él se ha accidentado, directamente él se estaba despidiendo de nosotros. Él decía, bueno, me dejaba en cargos, que la cuide a mi hija, porque esa vez solamente estábamos con una hija. Entonces, él me pedía que la cuide y que salga adelante. Entonces, esos momentos acordarse tan difíciles haber pasado, ahora nos une más, ¿no? Tantas cosas que uno pasa en la vida y haberse truncado así, bueno, pues tratar de salir adelante es lo que nos queda, ¿no? Miguel volvió a jugar esporádicamente. El arco de Mariscal Brown y universitario en la Copa Simón Bolívar fueron testigos de su retorno al fútbol. Más, el ex golero ahora está dedicado a la dirección técnica, donde espera una posibilidad de trabajo. Por el destino o por lo que sea, me tocó dirigir estroja un tiempo y después trabajar con dos profesionales muy, muy capacitados, como son AVEGEL y el profesor Córdoba. He seguido mis estudios, estoy siguiendo mis estudios, y para el entrenador me estoy preparando. Mucha gente piensa que por haber jugado fútbol uno ya sabe todo es lo más... Había sido, hasta yo pensaba, pero cuando voy a estudiar al instituto me doy cuenta que para ser entrenador también influyen muchas cosas que hay que saber, que hay que aprender. Miguel, Viviana su esposa, Fabiola y Romina sus hijas, viven agradecidas a la bendición de Dios. Y conforman una familia unida que recuerda lo bueno y lo malo que dejó esa tarde que cambió su vida. Yo, gracias a Dios, de lo malo que me ha pasado saco de eso, de que me enseñó a ser más gente, más agradecida, a valorar las cosas más pequeñas o lo más insignificante que parecía. Venir aquí a pasear con mis hijas, con mi esposa, venir a pasear al parque, disfrutar de eso, valorar, estar vivo, todas esas cosas, ya te digo, me ayudó mucho y soy agradecido por eso cuando tengo problemas en comparación con lo que yo digo. Me estaba promovido, podía estar en una silla de ruedas. Ahora tengo problemas por ahí económicos, pero pude venir a caminar, pude venir a jugar con mis hijas, pude hacer muchas cosas, o sea, inclusive a salir a jugar con los amigos, un fulmito que nunca falta. Pero yo te digo, es el lado bueno de todo eso que me ha truncado mi carrera, mi ex accidente, fue que he conocido a la gente y sé valorar más a cada persona, a todo, a cada una de las personas y a todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!